Bueno, al principio estaba dentro de las localidades con mayor número de contagios y ahora afortunadamente ya le lograron dar la vuelta. Hablo por supuesto del tema de coronavirus y me da mucha alegría recibir aquí a Marina del Pilar Ávila Olmeda, Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California. Pues aquí todos los días, bienvenida Marina. Todos los días damos las tres principales alcaldías con mayor número de contagios en la República Mexicana y al principio Mexicali estaba ahí prácticamente todos los días. Ya le dieron la vuelta y hace mucho que Mexicali no está entre ellas tres. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo le dieron la vuelta? ¿Cómo enfrentaron la situación? Pues un trabajo constante, la verdad es que el apoyo que hemos tenido por parte del gobierno del Estado y del gobierno federal ha sido muy importante en este gran reto. El COVID es una lección de humildad que se nos viene a dar a toda la humanidad. Incluso es un reto para los mismos científicos, para los gobiernos. Nadie conocíamos de esta enfermedad. Entonces hemos ido trabajando conforme se han venido dando ciertas investigaciones, lo que nos dice también el gobierno federal y lo que nosotros hemos estado viviendo como municipio. Al final del día yo creo que los ayuntamientos somos la autoridad más cercana a la población y vivimos de manera muy cercana las necesidades que existen en cada una de nuestras ciudades. ¿Qué hicimos después de haber sido reconocidos incluso por el gobierno de México, por el presidente de la República, como una de las ciudades que había aplicado mejores medidas en cuanto a la reducción de la movilidad? De repente hubo un rebote. Yo creo que mucha gente dijo, ah, pues el calor va a matar al virus. Es que también había esa creencia al principio, falsa creencia, por cierto. Muy falsa. Hay que insistir en ello. Ni el frío ni el calor matan al COVID. O sea, eso es falso de toda falsedad, punto. Exactamente. Yo creo que eso provocó que muchas personas dijeran, pues ya llegó el calor, 45 grados, 50 grados en Mexicali, y entonces el virus no va a resistir al calor. Nada más falso que eso. También, bueno, otra de las teorías, el tema del aire acondicionado en lugares tan cerrados, la falta de ventilación, y pues en Mexicali prácticamente todas las viviendas tienen aire acondicionado. Es una necesidad por las altas temperaturas. Entonces, bueno, no podemos decir esto fue lo que provocó y ocasionó que Mexicali tuviera un repunte muy crítico y que incluso estuvimos, como tú dices, varias semanas en el top tres de ciudades con más contagios. Sin embargo, se implementaron filtros en las aduanas, en la entrada Mexicali, filtros sanitarios con la finalidad de revisar, porque el dinamismo que existe en las ciudades de la frontera, Yuri, es muy distinto a lo que se puede vivir en el resto del país. Los mexicalenses trabajan en Caléxico, en el Valle Imperial. Todos los días cruzan. Es una necesidad que se tiene. Es un dinamismo de muchísima movilidad. También se pensó que podía ser esa la razón, ¿no? También se pensó eso, pero ¿qué me dices de San Diego y Tijuana? Pues sí. ¿Me explico? Entonces, San Diego y Tijuana tienen muchísima más movilidad que Mexicali, en Caléxico, y sin embargo, Tijuana se fue a la baja en el número de contagios mientras Mexicali iba subiendo, y el Valle Imperial fue una de las zonas con mayores contagios de California, del estado de California. Entonces, también la colaboración que tuvimos con el gobierno de California fue muy buena. La colaboración con todos los alcaldes de las ciudades fronterizas, con Mexicali, de los mayores, la verdad es que eso ayudó muchísimo en las políticas binacionales que se tomaron en cuanto al tema del control y de combate al COVID-19. Tanto así que, bueno, que hoy Mexicali tiene alrededor de 150 casos confirmados, una ciudad de más de un millón de habitantes, un millón doscientos mil habitantes, y los ciudadanos están acatando las medidas de distanciamiento social. ¿Usaron cubrebocas? Usamos cubrebocas, tenemos una campaña permanente de utilizar el cubrebocas, es obligatorio utilizar el cubrebocas en espacios públicos, en lugares públicos, en Mexicali, y sabemos que el cubrebocas puede ayudar muchísimo a no contraer y a no también esparcir el virus. Pues es que eso es lo que ha hecho la diferencia en muchísimas ciudades también, esa medida en particular. Oye, y el tema de seguridad en Mexicali, ¿cómo van? Muy bien, fíjate, bueno, no puedo decir que muy bien, porque no estamos satisfechos, sin embargo, vamos bien, vamos a la baja, pero no satisfechos. Hay muchas cosas por hacer, vamos mejorando, así es, a nivel general, en la incidencia en general, vamos a la baja en un 13%, prácticamente en todos los delitos vamos a la baja, a excepción de homicidio doloso, en donde estamos haciendo un fuerte operativo en conjunto con el gobierno del Estado, el gobierno federal, con la Guardia Nacional, con la Guardia Estatal, la Policía Municipal, en las colonias donde sabemos que hay más, pues, este delito, ¿no?, que se presenta por narcomenudeos y demás. Lamentablemente, los gobiernos dejaron crecer muchísimo el tema de las adicciones. Y nosotros coincidimos con el presidente de la República en que tenemos que atacar las causas, en que tenemos que atacar este problema de las adicciones. En Mexicali estamos ya por arrancar con un conca, también por arrancar con políticas para combatir las adicciones a nuestros jóvenes. Tenemos fuertes operativos en cuanto al tema de seguridad, pero también del deporte, de cultura. Ahorita con el tema del COVID, pues, lamentablemente, se tuvieron que suspender muchas actividades relacionadas al deporte y a la cultura. Hijo, la vendimia, caray. La vendimia en el Valle de Guadalupe, que ya querías irte. Es una delicia todos los años ir al Valle de Guadalupe. Los mejores vinos mexicanos. Te mandamos un saludo allá en Ensenada. En esa región. Así es. Pero bueno, pues, ahorita la pandemia obliga. Obliga, obliga a que se suspenden actividades. Sin embargo, vamos a seguir nosotros enfocándonos a las causas para que nuestros jóvenes tomen el camino de una formación, un desarrollo integral. Y nada como las langostas. Nada como las langostas de... De Mexicali. De Rosarito. Así es, Rosarito y de Ensenada. Allá en Mexicali tenemos la mejor comida china del mundo. Así que te invitamos a comer comida china. Ahí sí es. Ahí no hay pangolín. Ahí no hay pangolín. Así es. Oye, pues, muchas felicidades. No, hombre, al contrario. Y síganse cuidando muchísimo. Así es. Porque yo creo que todas las alcaldías y todas las ciudades que logran bajar sus niveles de contagio son alcaldías que van triunfando en estos tiempos tan difíciles. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles y hay que cuidarnos todos. Hay que cuidarnos todos. Es una corresponsabilidad del gobierno y sociedad. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por platicarnos. A ti, Yudi. Y a seguirle todos, no nada más los mexicalenses, sino todos los mexicanos en este esfuerzo.